Muchas gracias, Magui. Aquí estamos en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas porque desde ayer lunes comenzaron a regir los nuevos horarios. Termina el horario de verano, comienzan los de invierno con el mayor movimiento de la ciudad. Como decimos siempre, que todavía no llegó el último ciclista, pero parece que con el comienzo de las clases, casi casi, también cambia el transporte público. Para pasarnos toda esta información, estamos con José Lo Hernández, que es justamente el coordinador del área metropolitana del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Muchas gracias por estos minutos. Buenos días, antes que nada. Y bueno, como decías anteriormente, desde el día de ayer comenzaron los horarios de invierno, los servicios urbanos, servicios metropolitanos. Van a haber 3.484 servicios entre salidas y llegadas desde lo que es la terminal de Río Branco, Balsalbrum, hacia todo el área metropolitana. Si esto lo comparamos con el verano pasado, que terminó la temporada, estamos hablando de casi 200 servicios, y bueno, eso también apunta... 200 servicios más. 200 servicios más por día antes de salir y llegadas. Ni hablar que eso genera también en base a la movilidad que existe, ¿no? Esto entonces se empieza a regir de cara justamente al comienzo de clases, mayor uso del transporte. Claro, el día de ayer también comenzaron los estudiantes a viajar. Estamos hablando de estudiantes gratuitos, también muchos que también empiezan a la facultad, y eso genera un movimiento extra, por eso también viene el incremento de servicios, ¿no? Con respecto a los horarios, también hubo cambios, eso está publicado de repente en algún lugar donde se pueda revisar, si de repente varió con respecto al que uno estaba tomando en verano. Cada empresa tiene su propio lugar donde allí, bueno, se expresan o publican los diferentes horarios de lo que corresponde a todo el área metropolitana. ¿Cómo está el tema del uso de transporte? Muchos habían hablado en su momento de lo que había bajado en emergencia sanitaria, que no se había terminado de recuperar. Al día de hoy, ¿cómo está ese tema? A nivel del transporte general, bueno, cuando la pandemia estuvo hasta en el 40%, en algún lugar está nulo, hubo, de a poco se viene recuperando en base a la demanda. Estamos hablando, que ni hablar, que el transporte va a ser difícil, que vuelva a la normalidad, hasta que hay que se acostumbró a trabajar de su casa, se acostumbró a estudiar de su casa, que hay que viajar habitualmente donde lo hace. Pero de a poco se ha ido repuntando a nivel general, y la cantidad de servicios va en base a la demanda. Hoy en día podemos decir que venimos bastante bien. Bueno, te doy los números de enero, por ejemplo, pasado, comparando con enero del año pasado, hubo casi 500.000 usuarios más, solamente en el mes de enero. Eso genera también en base a lo que decía anteriormente, el mayor movimiento. Y cuando hablamos de suburbanos, hablamos de gente que lo usa más que nada el transporte para ir a trabajar, ni hablar que es así. Y, bueno, la reactivación económica que existe a nivel general de la línea metropolitana, se ve también en lo que es el transporte. ¿Cómo está siendo el movimiento, justamente, del uso de boleto de estudiante gratuito, que lo habíamos anunciado en su momento, la posibilidad de sacar o renovar las boleteras, y ese acceso a 50 boletos mensuales? Sí, bueno, se anunció por parte del Ministerio que comenzó el primero de marzo, ya la recarga de la tarjeta o la entrega de bonos. Lo que generó es que ya en el día de ayer hubo muchos estudiantes, todavía no tenemos los datos, de que lograron el primer día ya tener el boleto. Ahora sí se han generado algunas aglomeraciones en algunos lados, es bueno destacarlo, y eso en base a que, como siempre, todo uruguayo deja a último momento. Pero viene bien, digo, realmente, como decía anteriormente, tienen derecho al boleto gratuito los estudiantes que van a séptimo, octavo y noveno grado, con hasta 18 años, o cuarto, quinto y sexto de secundaria UTU, o que vayan a centros privados con beca total con hasta 20 años de edad, tienen derecho al boleto gratuito estudiantil. Lo que se ha hecho a nivel general, en base al gran movimiento, en varios centros STM, que son unos 20 en toda la línea metropolitana, se ha extendido el horario y también se ha reforzado con personal para atender estos días que son clave, ¿no? Eso es importante. Es en los 20 centros STM, porque ayuda también con el tema de que haya menos aglomeración, que puedan buscar a algunos cercanos a su casa y que no piensen que son solo, de repente, los más conocidos, entre comillas. Y pueden ir a cualquier centro STM. De repente, un estudiante que es de, yo qué sé, la zona de San José, de Libertad, puede ir a un centro STM de Pando a hacer los trámites. Eso no tiene nada que ver de dónde viaja, sino el lugar físicamente, porque eso está todo cargado del sistema. De esa manera pueden hacer el expediente, mover lo que es el sistema y allí cargar también encima los boletos, ¿no? Para agilizarlo, ¿qué se debe llevar para que todo sea lo más fluido posible? La cédula, ya ir expresando de dónde a dónde viene la calle, se marca el origen, el destino. Eso es clave, porque muchas veces se encuentran con que tienen que decir eso y empiezan a pensar, y eso hace que todo se retrase. Ya tienen que llevar pensado de dónde a dónde van a ir, porque se lo van a preguntar. ¿Es un trayecto o cantidad de líneas de ómnibus? El trayecto, y eso es lo que decís así. Muchas veces no saben dónde viven, ha pasado. Tienen que llamar al padre, al madre, ¿dónde vivimos? ¿En cuál lugar subimos? ¿En cuál parada? ¿En qué kilómetro? Pero bueno, ese dato lo tienen que llevar y al centro de estudio también dónde está ubicado, ¿no? En base a eso se define el trayecto y la autorización para usar esos boletos gratuitos. Exactamente, ya se le saca la foto y bueno, ya se le cargan los 50 boletos mensuales a todos los estudiantes, como sí anteriormente, a nivel de lo que es la línea metropolitana, a través de la tarjeta CTM y a nivel de los que son estudiantes del interior del país, a través de los abonos. Eso también es importante. En caso de que tengan que hacer transbordo o usar un metropolitano y un suburbano, ¿cómo se tiene que hacer? Se le da mano a una tarjeta, eso también está a lo que te sienten enormemente, va a ser el tramo que realicen. Por eso es importante ya saber bien de dónde a dónde van a viajar durante todo el año. Perfecto. Con esta información, ¿ya se van con la boletera pronta, con la tarjeta? O se me cayó la cédula, con la tarjeta STM pronta. Ya van con la tarjeta y ya se van con los 50 boletos cargados. Perfecto. Una facilidad entonces para aquellos estudiantes que sobre todo tienen que trasladarse varias veces al día. Ya reiteramos, nuevos horarios de verano y de invierno a hora, cambiándolos de verano, en cada página de cada empresa se puede acceder a los horarios nuevos y las boleteras que no se dejen estar porque ya hay aglomeraciones en cuanto a la disponibilidad ahí en todos los centros. Exactamente. Y hay algo importante de aclarar. Cuando hablamos de la tarjeta STM, también hablamos de los estudiantes de Montevideo, que también son por parte del gobierno central, a través de mis teletransporteras públicas, la porte. Y con respeto a la tarjeta STM suburbanos y también los departamentales de Canelones. Muchísimas gracias por esta información. Gracias a ustedes, como siempre a las órdenes. A tenerlo en cuenta entonces, cada vez se hace más importante, lo decíamos, la ciudad ha recuperado su dinámica. Gracias por esta información a José Lo Hernández, coordinador del área metropolitana del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.